Estas son las famosas omisiones, no son acciones. Ellos no han ido con una llave, han abierto la puerta de la cárcel y le han dicho al Salcedo, tenga la bondad de salir, ahí le espera un carro y le mandamos con un lunch para que vaya comiendo y no tenga hambre en el camino y que le vaya bonito. Pero actúan de tal manera que facilitan que la defensa, en este caso Salcedo, invoque el tema de la caducidad de la prisión preventiva. Lo voy a poner de una manera muy sencilla. O sea, ¿quiénes tienen que responder por esto? Los que dejaron caducar la prisión preventiva. ¿Quiénes dejaron caducar la prisión preventiva? Los que no dictan lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. La justicia tiene que ser expedita. Expedita quiere decir, yo lo meto en prisión preventiva a un tipo y me lo tengo ahí cinco años. Yo no tengo por qué defenderlo a Salcedo porque me parece repugnante toda la actuación que tuvo en el tema de medicinas en el huyendo de Moreno. Pero la prisión preventiva no es para purgar una pena. Los funcionarios de los poderes del Estado deberán abstenerse de emitir públicamente opiniones que directamente descalifiquen a fiscales, jueces, defensores públicos por una decisión laotada relativa a la aplicación o no de la prisión preventiva. Asimismo, deberán abstenerse de promover un uso generalizado por la aplicación selectiva en determinados casos específicos de la prisión preventiva. ¿Usted no le suena a eso como que lo ha visto varias veces en el Ecuador? El juicio penal no es en modo alguno un instrumento para combatir ningún fenómeno social. Esto nos hace creer todos los días. Hay que aumentar las penas, hay que editar otras leyes. El juicio penal no es en modo alguno un instrumento para combatir ningún fenómeno social. El juicio penal es en cambio el lugar para determinar la responsabilidad penal de una persona acusada de haber cometido un delito o una contravención. Pero no es un elemento para combatir un tema estructural. Esto no entiende la gente. El juez pertenece a la unidad judicial multicopetente con sede en Paján, Sumanaví. Este juez resolvió otorgarle la inmediata libertad tras considerar que en cinco procesos penales caducó la prisión preventiva. Mencionar que Casalcedo fue detenido en junio del dos mil veinte después de que una avioneta en la que iba a bordo se choqueó en Tumbes, Perú. Fue sentenciado a trece años de prisión por el delito de peculado debido a su implicación en la adjudicación de fundas para que fueres con sobreprecio. Está en el hospital del IES de los Seibos, ubicado en Guayaquil. Sentencia con trece años de contena, pero que aún no está ejecutoriada. También fue sentenciado a cuatro años por fraude procesal, pero en marzo de este año el tribunal de apelación la redujo a pena cumplida. Tiene otra condena de tres años por ingreso de artículos prohibidos a la cárcel. Y además el Estado tiene abiertas investigaciones penales relacionadas con presuntas irregularidades en contrataciones con distintas casas de salud. La Fiscalía ha dicho que el juez que otorgó la libertad a Daniel Sacedo hizo una mala interpretación de la ley. Y en ese sentido quisiera consultarle qué sucede con esta medida judicial, qué sucede también en este caso con la competencia por territorio también, estimado doctor. A ver, pero ¿por qué dice la Fiscalía que es la zona interpretación de la ley? A ver, según la Fiscalía dice, cuando ya se dicta una sentencia de primera instancia, los tiempos que la prisión preventiva dejan de aplicar. Y también dice que se debe aplicar la ley de forma objetiva en respeto de los derechos de las víctimas. Esto está entre los argumentos de la Fiscalía. Y a ver, sobre esto es, muchas cosas hay que decir sobre ese tema. ¿Qué dice el Código Orgánico Integral Penal? Código Orgánico Integral Penal. 541. La caducidad de la prisión preventiva se regla por las siguientes reglas. No podrá exceder de seis meses en los delitos sancionados con una pena privativa de libertad de hasta cinco años. Y no podrá excederse de un año en los delitos sancionados con una pena privativa de libertad mayor de cinco años. Y hasta ya ha pasado el año, porque la pena del peculado es superior a los cinco años. Bueno, ha pasado ya el año y obviamente no existe una sentencia ejecutoriada. Pero, ¿qué es lo que dice el numeral 7 del artículo 541 del Código Orgánico Integral Penal? Si la dilación produce la caducidad por acciones o omisiones de jueces, fiscales, defensores públicos o privados, peritos o personal del sistema especializado Integral de Investigación de Medicina Ciencias Forenses, considera que incurren en falta gravísima. Entonces, lo voy a poner de una manera muy sencilla. O sea, ¿quiénes tienen que responder por esto? Los que dejaron caducar la prisión preventiva. ¿Quiénes dejaron caducar la prisión preventiva? Los que no dictan lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. La justicia tiene que ser expedita. Expedita quiere decir, yo lo meto en prisión preventiva a un tipo y me lo tengo ahí cinco años. Entonces, eso no es prisión preventiva, eso no es prisión expedita. Eso es cualquier cosa menos prisión preventiva. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, ve este tipo de cosas, entonces le llama la atención por qué. Así no se debe proceder. Pero dicho sea de paso de lo que usted está tomando en cuenta. Existe la resolución 14-2021 de la Corte Nacional de Justicia, del año 2021, dictada por las actuales autoridades de la Corte Nacional de Justicia. O sea, esto no es un tema viejo, donde dice cosas que son muy importantes, que la ciudadanía me escuchen para que tenga una idea cabal de qué es la prisión preventiva. En la parte sustancial, no puedo leer todo porque tiene 15 hojas esta resolución. La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal excepcional, no punitiva, subsidiaria, provisional, proporcionada, motivada y revocable. ¿Qué es lo más importante de esto que hay que rescatar? Porque todo es importante. Que es una medida no punitiva y que es provisional. ¿Qué quiere decir eso? Que la prisión preventiva no es para que purgue una pena, es para tener a la persona detenida mientras tanto se resuelve su caso. Pero no la pueden tener ahí para que se quede para las eternas memorias en una cárcel, porque le da la regalada gana a la Fiscalía de no tramitar alguna cuestión o la judicatura. Entonces, esto es importante verlo. No es una medida punitiva porque todavía no hay una sentencia ejecutoriada. No está cumpliendo el preso. Yo no tengo por qué defenderlo a Salcedo porque me parece repugnante toda la actuación que tuvo en el tema de medicinas en el huyendo de Moreno. Pero la prisión preventiva no es para purgar una pena. Es no punitiva. Es para tenerla a la persona detenida cuando hay serios peligros de que se produzca una fuga y una cantidad de cosas. Pero deja constancia que las medidas cautelares que limitan la libertad son excepcionales y deben ser administradas con sentidos restringidos. Dice la Corte Nacional de Justicia, dice esto. Dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que el uso acentuado o generalizado de la prisión preventiva no tiene una incidencia real en la disminución de la criminalidad y la violencia o que con ello se resuelven los problemas de seguridad ciudadana. Lo dice la Corte Nacional de Justicia tomando como referencia lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El juicio penal. Hay cosas tan importantes en esta resolución de la Corte. El juicio penal no es en modo alguno un instrumento para combatir ningún fenómeno social. Esto nos hace creer todos los días. Hay que aumentar las penas, hay que editar otras leyes. El juicio penal no es en modo alguno un instrumento para combatir ningún fenómeno social. El juicio penal es en cambio el lugar para determinar la responsabilidad penal de una persona acusada de haber cometido un delito o una contravención. Pero no es un elemento para combatir un tema estructural. Esto no entiende la gente. Hay sentencias incluso de la Corte Constitucional donde dice que cualquier restricción o privación de la libertad deberá fundarse en motivos previamente establecidos en la ley y sólo procederá cuando sea absolutamente necesaria. Numerosas cosas en las que me voy a demorar para explicar a la gente. Tal vez esta, la distinción entre un Estado autoritario y un Estado democrático. En un Estado autoritario se usa el poder punitivo como primera medida para reprimir conductas delictuosas. El poder punitivo. Y en el segundo caso de un Estado democrático, se asegura que el just puniendi, que es el derecho para poder establecer una pena, y las penas privativas de la libertad se utilizan sólo como último recurso. Solamente después de que queda periódicamente establecido que el uso de otros mecanismos resultan insuficientes. Y igualmente repite la resolución de la Corte Nacional, que si se produce la acción por acciones o omisiones de juezas, jueces, fiscales, o defensores públicos, peritos, servidores de órganos auxiliares, se considera que esto se ha incurrido en falta gravísima. ¿Qué es lo que le quiero decir, Jairo? Yo creo que en este caso lo primero que hay que investigar es si se caducó la prisión preventiva porque se durmieron los fiscales o los jueces. Los que tienen que responder son los fiscales y los jueces. Y además recalca un tema que a veces lo ponen en duda, la Corte Nacional recarga, que la práctica de la carga, de la carga procesal, de la carga de demostrar la existencia del delito, de demostrar el riesgo procesal, es decir, el peligro de fuga, le corresponde al Estado, en este caso a la Fiscalía. Entonces, este es el tema, este es el tema, y hace numerosas precisiones. Correcto, doctor, pero cuando la Fiscalía dice que cuando ya se dicta una sentencia a primera instancia, los tiempos de la prisión preventiva se dejan de aplicar, y también dice este caso se ha repetido en otras ocasiones, y luego de las apelaciones correspondientes se ha repetido dichas decisiones. Ese argumento de la Fiscalía. O sea que, según la Fiscalía, desaparece el principio de presunción de inocencia ante la sentencia de primer grado. Eso no es cierto. Porque la presunción de inocencia acompaña al reo hasta que tenga sentencia ejecutorial en firme. O sea, se les cae, cualquier argumento se les cae como una fruta de sandía, y se hace pedazos. Se les cae. O sea, cuando ya hay una sentencia, pero esas sentencias no estén firmes. Entonces aceleren los procesos. No se duerman. Porque a veces se pasan haciendo que la gente purgue. Y después se dan cosas como estas. Como en el caso Zingue. Pudo perfectamente la Corte, la sala de lo penal de la Corte Nacional, declarar la inocencia de los de quienes fueron acusados en el cometimiento de este delito. Y se fueron por el lado de que se declaraba nula la sentencia, por la extemporaneidad del informe de la Contraloría. Eso es verdad, pero eso no era todo. Lo que realmente estaba demostrado es que ahí no hubo ningún delito. Pero ¿por qué no se fueron por la absolución, por la sentencia absolutoria? No se fueron porque si iban por la sentencia absolutoria, venía una resolución inmediata de derecho de repetición contra los jueces que dictaron la primera sentencia. Entonces, por un espíritu de cuerpo, no los dejan fregando a los otros jueces para que tengan que responder por qué dictaron esa sentencia tan mal hecha, la primera que hubo en el caso Zingue. O sea, todo es, cuando usted le busca el porqué de las cosas, Jairo, encuentra lo tramposa que es la gente. Encuentra que siempre están buscando cómo fintear, cómo gambetear, cómo eludir las cosas y cómo no decir claramente lo que pasa. Entonces quedan en el aire, por ejemplo, el ejercicio del derecho de repetición queda en el aire. ¿Por qué? Porque se fueron por la novedad de la sentencia. Pero, ¿qué dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas? Dicen los funcionarios, esto le va a sonar a usted, le va a recordar muchos casos que usted los ve en su informativo y en las entrevistas que realiza. Cierre los ojos y solamente escuche. Y esto va a decir, esto pasa en el Ecuador. Los funcionarios de los poderes del Estado deberán abstenerse de emitir públicamente opiniones que directamente descalifiquen a fiscales, jueces, defensores públicos por una decisión adoptada relativa a la aplicación o no de la prisión preventiva. Asimismo, deberán abstenerse de promover un uso generalizado o la aplicación selectiva en determinados casos específicos de la prisión preventiva. ¿Usted no le suena a eso como que lo ha visto varias veces en el Ecuador? Es un tema, es fundamental. Pero lo más importante, lo más importante es que aquí se les durmió el gato. ¿Cómo se les durmió el gato? Porque se durmieron con el caso. Y estos facilitan. Estas son las famosas omisiones. No son acciones. Ellos no han ido con una llave, han abierto la puerta de la cárcel y le han dicho al Salcedo, tenga la bondad de salir, ahí le espera un carro y le mandamos con un lunch para que vaya comiendo y no tenga hambre en el camino y que le vaya bonito. Pero actúan de tal manera que facilitan que la defensa, en este caso Salcedo, invoque el tema de la caducidad de la prisión preventiva. Entonces, ¿quiénes facilitan esto? Pero además, vuelve a aparecer otro caso. En este caso, que un juez, me parece que es de la provincia de Los Ríos, me parece, que un juez de por allá, dite esta medida y suspenda... Dice el caso al doctor Paján Manaví. Paján Manaví. Ya, entonces, esto sucede, pero entonces, ahora va a saltar a todo el mundo. ¿Cómo un juez de Paján puede hacer esto? ¿Cómo ya hicieron con Glass el juez de no sé dónde? Pero cuando aparece un juez y dice que no hay cómo topar al Consejo de Persuasión Ciudad y Control Social, luego de semejantes barbaridades que han hecho allí, al frente de ese Consejo de Persuasión, entonces ahí sí no dicen nada. O sea, ese es un tema mal implementado en la Constitución de Montecristo. Permítanme, estimado doctor, solamente, justamente lo que usted menciona, que el ministro del Interior, por ejemplo, Juan Zapata, dice, estamos en un estado de derecho y nosotros, el gobierno, es decir, tenemos que respetar las decisiones judiciales, nos guste o no nos guste. Dice, sin embargo, dijo, no compartimos la resolución del magistrado, al recalcar el trabajo enorme que hizo la Policía Nacional en los procesos investigativos, en cuanto les nadie ha manifestado que presentarán la revocatoria del auto que conceda la libertad por considerar lo contrario al derecho. Pero quería manifestar lo dicho por Juan Zapata, que ellos supuestamente acatan, les guste o no les guste. A ver, ellos acatan, pero saben que tienen la justicia en sus manos. Entonces, darle la vuelta a un tema, lo pueden dar la vuelta. Porque es el gran problema, en el Ecuador, ningún gobernante, o muy pocos gobernantes, se han dado el lujo de gobernar respetando las funciones del Estado. Y si no vea la historia, son pocos los que han respetado. Los demás no llegan. Lo primero que hacen al sentarse en el solio presidencial es ver cómo captan la Corte de Justicia, cómo captan la Corte Constitucional, antes Tribunal Constitucional, cómo captan la Contraloría, la Fiscalía. Porque ese es el poder real. El poder real en materia de justicia penal. Pero el poder real en contrataciones está en el Ejecutivo. Pero para protegerse de lo que hacen, de las travesuras, tiene que tener la Corte. Entonces, cuando tienen la Corte, mire, el Ecuador se da el lujo. O sea, ya es el colmo, es aberrante. Y créanme que a mí en lo personal, a mí en lo personal, me duele mucho comentar más de uno de estos temas. Porque me da vergüenza. Me da vergüenza saber que esto funciona en nuestro país. O sea, tenemos un presidente del Consejo de la Judicatura que no tiene razón de estar un segundo ahí. Porque vino de una terna que no era de la Corte Nacional de Justicia. Y entonces sucede que, ¿qué es lo que pasó? Como en la terna que envió Paulina Aguirre para elegir a la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, que en este caso fue electa María del Carmen Maldonado. No sé por qué lo hizo, pero mandó dos candidatos adicionales, porque terna es tres, que no reunían requisitos. Entonces eligieron una de uno. Eso no existe. Se elige uno de tres, de tres idóneos. Y si me hace trampa el que me manda la terna, tengo que devolverle la terna y decirle sencillito en una comunicación. De los tres candidatos que usted me envía, solo uno reúne requisitos fulano y tal. Los dos no reúnen, por lo tanto, complétenme nuevamente la terna. Porque yo tengo que elegir uno de tres idóneos. Porque si no me están haciendo trampa. Entonces, como no había suplente de María del Carmen Maldonado, concuñada de la mujer de Lenín Moreno, porque por eso llegó tan arriba, como no había el suplente de María del Carmen Maldonado, porque no se eligió la principal y el suplente, entonces, ¿qué hicieron? Tomar el delegado de otra función del Estado que era de la Asamblea Nacional y pasarlo a que sea el presidente interino que ni siquiera firma como interino, sino solo como presidente del Consejo de la Judicatura, que es Murillo. Y como no tenían el suplente tampoco de Murillo ni de María del Carmen Maldonado, entonces lo tomaron al doctor Román, lo tomaron al doctor Román, que vino de otra terna, de la Fiscalía, para que sea el suplente y que él después reclama yo debo ser el presidente. Él tampoco puede ser presidente porque él estaba en la terna de la Fiscalía. Y el otro, Murillo, tampoco puede serlo porque estuvo en la terna de la Asamblea Nacional. Y la Constitución dice que el presidente del Consejo de la Judicatura será el que sea elegido de la terna que envíe el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Elemental. Y tenemos una persona abrogándose punciones ya casi 10 meses, me parece. Ahí está. Y no pasa nada en el Ecuador. ¿Por qué? Porque goza de los privilegios y del amparo que le dan el poder ejecutivo. Cuando una persona hace lo que le da la gana y lo mantiene, es por algo. Porque todos queremos que nuestros niños crezcan saludables y bien desarrollados. Pero eso depende de una buena nutrición. Y la mejor opción es agua de mal esencia marina con una serie de minerales como zinc, hierro, yodo, calcio, magnesio, manganeso, potasio, selenio, cobre y más. Encontrados de forma natural que al complementar su alimentación con esencia marina desde la primera ingesta se notarán cambios sustanciales. En los pequeños les permitirán estar más activos, atentos a clases, tendrán más concentración y muchos beneficios más. Esto gracias a agua de mar esencia marina. Que sus niños ingresen a clases muy saludables y logren sus objetivos. De las profundidades del océano llega esencia marina. Pídela ya. Pídela ya. Pídela ya. Pídela ya. Pídela ya. Pídela ya.